Cuando nada es como debe ser Confía en tus amigos y vas a ver Que siempre hay con quien contar Y si somos más, la luz va a regresar Pues, cuentas conmigo Compartan su brillo Compartan su brillo Todos van a sumar Para bien de los demás Compartan su brillo Compartan su brillo No te vamos a dejar Ni nos vamos a ocultar Todos vamos a ayudar Con generosidad Compartan su brillo Compartan su brillo Todos van a sumar Para bien de los demás Compartan su brillo 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 Gracias por ver el video.